La PEPA llega gracias al Buffet Jurídico Durán, Asesoría Jurídica Especializada en Materia Penal, Administrativo y Coinstitucional. Somos especialistas en resolver casos especiales y de extrema dificultad. Visítanos en el Giron 28 de Julio 680, Guaraz. Buenos días, yo soy Woody Galvez y bienvenidos a La PEPA, el resumen noticioso que debes de conocer para iniciar bien tu día. Hoy estamos martes 9 de julio del año 2024. Y vamos con el tema del día. Hoy hablaremos nuevamente del desastre que sigue haciendo el gobierno regional de Anca respecto a la obra del Colegio Santa Rosa de Viterbo de Guaraz. Vamos a intentar hacer un programa corto, pero con todos los detalles que usted debe de conocer. Antes, recordemos que las empresas que han ganado esta obra por 77 millones de nuevos soles y que han sido sancionados por falsificar documentos en otras licitaciones. No hay que olvidar eso. Además, son, como dirían, los ingenieros cabeceadores, porque le deben más de un millón de soles a la SUNAT. Y todo esto lo sabe usted, porque este humilde programa se los detalló en semanas anteriores. Hace unos días revelamos también en este programa que los consejeros están pidiendo más plata de lo que ganan mensualmente. Hace poco los consejeros de Chiquián, Víctor Garro, de Yanet Pinto y de Caras Berlimilla, llegaron hasta este colegio, pero no hicieron nada, absolutamente nada. Parece que a pesar de estas irregularidades, se hacen de la vista gorda. Si no me creen, escuchen al presidente de la Comisión de Fiscalización, Berlimilla, cuya función es inútil e inservible. Este señor más parece abogado de los empresarios que de la población. Escuchemos. La obra no debe parar, debe de continuar. Si hay una firma de contrato, considero en lo personal que debería continuar esta ejecución de obras. A veces vemos obras que están siendo paralizadas solamente por capricho de diversos personajes. Ahora escuchemos al consejero delegado, Walter Medrano, quien hace poco pidió 120 soles para fiscalizar el Colegio Santa Rosa de Viterbo. El resultado fue decir que todo está bien y decir que los empresarios todavía no cobraban un solo centavito. Escuchemos. Verificar la presencia del supervisor, en este caso del residente, y también del coordinador por parte del gobierno regional. Y hemos podido constatar la presencia de cada uno de ellos, a la cual hemos hecho una visita in situ de los avances. Nos manifiestan de que ya hay un 65% de avances. ¿Por qué estamos recordando todo esto? La verdad es que esta obra es un desastre. Así de simple, es un desastre. Existe algo que, a nuestra opinión, es un robo descarado. Y vamos a pasar a explicarlo de la siguiente manera. Empecemos. Según el programa presentado por la propia empresa, el plan de contingencia solo debió terminarse en dos meses. Inició el 1 de abril y debió terminarse el 30 de mayo. Es más, hay un cronograma de pago donde en abril cobraría más de 3 millones de soles, en mayo otros 3 millones 800 mil, y en junio solo un saldo de 1 millón 600 mil soles. Claro, muy claro está, si se cumplía todo lo programado. Pero hemos revisado el cuaderno de obras de este proyecto y nos hemos dado cuenta que al iniciar el segundo mes, o sea, el 6 de mayo de este año, la empresa que supervisa esta obra ha observado que la valorización 1 tiene un atraso de un 30% de lo que dio de haber sido avanzado, algo que es realmente bastante grave. Pero a pesar de este atraso, los señores ya cobraron casi todo lo del plan de contingencia, esto es, más de 7 millones 400 mil soles. 7 millones 400 mil soles. Ante el reclamo de la supervisión, el consorcio EDUCA ha presentado un nuevo cronograma donde asegura que la obra que debió terminar en solo dos meses, en 30 de mayo, ahora lo terminarán en agosto de este año. O sea, demorará en total cinco meses. Cinco meses. Parece que estos empresarios tendrán buenos padrinos para lograr su pago a pesar de no hacer bien esta obra. Pero esta no es la única falta. Hay muchas más, muchas más graves de estos empresarios. Se ha descubierto que los trabajos mal hechos y hasta posible robo de materiales. Por ejemplo, a la izquierda usted puede ver el plano del expediente de las veredas donde tiene una forma de uña, donde entran más material. Pero a la derecha está la construcción física y la empresa no respeta el expediente técnico solo por ahorrar materiales. Nuevamente, al lado izquierdo está el plano de los tijerales laterales. A la izquierda debería tener siete tijerales y a la derecha ocho tijerales. Pero si veis la obra real, falta uno a cada lado. Lo que nosotros creemos es que están robando en esta obra quitándole a los materiales. Lo mismo pasa con los tijerales frontales. Según el plano que está a la izquierda, debe haber 17 tijerales, pero en la obra física solo se tiene 16 tijerales. Esto prácticamente es un robo porque la región les ha pagado por los materiales completos. Completos, señores. En una visita inopinada el 28 de junio a la obra se ha revisado el expediente técnico. A la izquierda ustedes ven los planos que piden tres plataformas, pero a la derecha pueden darse cuenta que solo se han ejecutado dos plataformas. Esto a pesar que les han pagado como si hubieran hecho tres plataformas. Esto es un escándalo. Sinceramente un escándalo. Eso no es todo. Según el contrato firmado entre la región y el consorcio EDUCA, los empresarios tienen 12 profesionales de su plantel que debieron estar el 28 de junio en la obra. Sin embargo, de los 12 fueron solamente 4. 8 estuvieron ausentes, lo cual debió de ser penalizado con el monto fuerte. Incluso el ingeniero Manuel Saavedra, acusado de falsificar su experiencia, no estuvo presente. Por otro lado, luego de remover la tierra, los señores han botado todo el desmonte al girón Inés Huaylas, causando la molestia de los vecinos que a veces son afectados con el rebote de las piedras cuando un carro pasa. Por ley, el desmonte debe ser eliminado. Eliminado. Otro punto. En contra de esta empresa. A ver, es que el cerco perimétrico debió de ser el primero en instalarse. Pero a la fecha, hay espacios que aún falta terminar. Un dato importante. La empresa ha recibido dinero para implementar un área de vestuario para todos los trabajadores, obreros y profesionales. Pero ni en eso, ni en eso, ni el comedor han visto construido por estos empresarios aprendices. Otro criterio es el que en la obra no se está señalizando. Los espacios de riesgo. Algo que la norma exige y que no debe ser cumplido. La empresa debe de ser penalizada y descontada. Pero miren cómo trabajan estos señores. Ahora vamos en lo último y más delicado. Escuche usted. La construcción es un trabajo delicado que tiene muchos riesgos. puede pasar por un accidente o incluso alguien podría morir. Por eso, la ley ordena a que las empresas compren seguros de riesgo, seguro de vida, seguro y la poliza. Pero revisado el cuaderno de charlas del día 25, 26 y 28 de junio, fueron 10 los trabajadores que no tenían seguro. Algo que es una fil que parece no existe en Guaraz ni siquiera se ha tomado la molestia de ir a verificar. Deben estar fiscalizando en este lugar por lo menos para que puedan justificar su trabajo los señores de Zona Fil. Y de esta manera estén protegiendo a estos malos empresarios con esta actitud. La verdad que pone en duda este trabajo de supervisión de la Zona Fil. Y si no nos creen, el presupuesto para seguros que ya cobraron es de más de 772.000 soles, pero los empresarios acostumbran no comprar y ese dinero también es prácticamente robado y termina en sus bolsillos. Repetimos nuestra opinión, es que se está robando sistemáticamente la obra del Colegio Santa Rosa de Viterbo a vista y paciencia de las autoridades como Marco La Rosa que protege a una empresa cuyo contrato debió de ser anulado, anulado. Ojalá les den 120 soles más a los consejeros para que falsifiquen esto y dejen de proteger a estos malos empresarios que les roban a nuestros niños cuando ponen menos materiales. Así como se está viendo en este informe. Ya volvemos con las noticias más importantes del día. ¿Quieres mejorar tu salud? Ven a Mixin. Ofrecemos lo mejor en fitness con clases de spinning con Karina Rives en horarios de 8 de la mañana a 7 y 30 y 8 y 30 de la noche. Vive la experiencia y siente energía con Mixin en Guaraz. Bienvenidos nuevamente a La Pepa. Estas son las noticias más importantes de hoy día. Vamos con la primera noticia. Tras una movilización los vecinos de Shaoramang y Guaraz acudieron a la sugerencia de transporte de la municipalidad de Guaraz para exigir la habilitación de una empresa de transportes denuncian que la línea B no cumple con la cobertura necesaria dejando rutas incompletas por falta de pasajeros y malas condiciones viales. La línea B por su parte no se opone a la nueva línea pero insiste en que se respeten las rutas y permisos establecidos. Ojalá se pueda solucionar este problema. Con la segunda noticia aquí la presentamos la Defensoría del Pueblo de Anca supervisó la Fiscalía de Derechos Humanos y que cumpla con las medidas de protección para que una interna del penal de Guaraz quien denunció tortura por parte del personal del INPE además se investiguen amenazas contra otras internas testigos de los hechos. La Fiscalía Supranacional ha tomado el caso para garantizar la transparencia y justicia. Ojalá que no hayan más abusos. Vamos con la tercera noticia. Bueno, por fin una buena noticia. Nos confirman que la construcción del Hospital de Casma presenta un avance del 55%. Así lo informó Dante Urrutia director del proyecto de la Autoridad Nacional de Infraestructura tras una supervisión. La obra finalizará en agosto de 2025 y la inversión inicial es de 115 millones de soles que se elevó a 352 millones por presuntas irregularidades. Ojalá que este oficial termine pero que los malos manejos sean investigados. Vamos con la última noticia. El fiscal provincial de la familia Ronald López anunció la investigación de tres casos de violencia escolar en colegios públicos de Huaraz. En colaboración con la Defensoría se llevan a cabo campañas de prevención en el colegio Tusparia se instalaron cámaras de seguridad con audio para detectar incidentes de violencia. El fiscal también expresó preocupación por el aumento del consumo de alcohol entre escolares destacando el rol de las comisarías escolares de prevención. Regresamos con el bloque Elecciones 2026. Hoy en el bloque Elecciones 2026 tenemos una pepita electoral. Todo un problema resultado del anuncio de cambios en las candidaturas. Antonio Casana que hasta la semana pasada era el máximo coordinador de Podemos Perú y precandidato a la región abandonó a sus precandidatos para unirse a Allianza para el progreso. Beto Barrio Nuevo tras intentar unirse a Carlos Añano ahora estará en Podemos Perú. Todo se puede esperar de nuestros políticos ancachinos quizás mañana cambien nuevamente. No hay tiempo para más. Yo soy Woody Galvez y esto fue La Pepa. No olvides que si tienes alguna denuncia lo puedes enviar al WhatsApp 920-4087-65. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!